¿Qué tal gente? ¡Buenas a todos! ¿Qué tal gente? Aquí estamos con un nuevo videoblog y nada, en este caso vamos a hacer el tag del youtuber que me había nominado mi amigo super joque y como no he tenido tiempo ya que me he ido de vacaciones y esas cuestiones bueno, acá estamos y vamos a comenzar con las 10 preguntas que son el tag del youtuber y al final del video voy a nominar a 5 personas como pensado y nada gente, vamos a comenzar. Otra pregunta ¿Cuál fue el primer canal que te has suscrito? El primer canal que yo me he suscrito y eso ya lo saben mucha gente es el canal de Richard Betacode 1979 que la verdad que él me ha inspiró muchísimo con su desplay y demás cosas, bastante estilo de youtube y esas cosas, y bueno vamos a la segunda pregunta ¿Has cancelado alguna suscripción? Si, varias suscripciones ya que me han pedido sub por sub y muchas cuestiones también que no me gustaban y esas cosas, pero no voy a hablar más que nada porque no quiero tener problemas de nuevo, así que nada vamos a la siguiente pregunta ¿Te has quedado sin idea para grabar? En un tiempo si me he quedado sin idea sin grabar para grabar, que no tenía idea de qué grabar la verdad para mi canal, pero bueno ya cuando yo he empezado a hacer amistad y esas cosas, yo he empezado a grabar más cosas y la verdad que estoy muy contento de tener idea y amigos que me den idea para qué grabar y esas cosas vamos a la cuarta pregunta ¿Te importa el número de suscriptores? Claro que me importa porque el más suscriptores tengas más reproducciones vas a tener y más likes y más comentarios y eso la verdad que me encantaría aunque la verdad que con los suscriptores que tengo 800 y pico, la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso la verdad con el tipo de gente que son y la verdad que me gustaría tener mucho más reproducciones, no tanto los likes por eso he sacado los likes para tener más reproducciones más que nada y nada, vamos a la quinta pregunta ¿Has hecho alguna amistad en Youtube? Muchísima gente he hecho muchísima amistad en Youtube la verdad que hay gente que me gustaría conocer también por Skype y esas cosas que hay algunos que no se dejan y algunas chicas tampoco que no se dejan pero bueno, la cosa es así gente así que con los que tengo estoy muy bien la verdad que nos llevamos muy bien en Sky siempre nos cagamos de risa compartimos risa nos divertimos y la pasamos muy bien la verdad La sexta pregunta ¿Me cae alguien más en... ¿Me cae alguien mal en Youtube? La verdad que por ahora no me cae mal pero algunos de los canales esos famosillos y esas cosas si tengo unos tres o cuatro pero no voy a decir los nombres vamos a la siguiente pregunta la séptima ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado en Youtube? y el peor comentario que me han dejado es insultándome peleándome de que por qué no anda el link por qué no anda tal cosa después los comentarios que no me gusta son por ejemplo like máquina o like buen video y esas cosas y me gustan comentarios de lo que se trata mi video mi serie de lo que sea porque yo también me gusta comentar muchas veces a todos y de muy buena manera aunque no siempre por ahí tengo tiempo por eso digo también like si ustedes también me comentan un like yo también me devuelvo el mismo comentario aunque yo no soy de ser así pero bueno vamos a la octava pregunta ¿Cómo y cuándo grabas? y bueno yo cuando grabo es mayormente cuando estoy de la mañana acá solo sin mis padres sin interrumpirme y algunas veces a la tarde cuando no me están molestando y esas cosas vamos a la siguiente pregunta y bueno gente ahora seguimos con la siguiente pregunta que es la número 9 haz dos dislikes a algún video la verdad es que yo no soy tipo de gente de esas como por ejemplo que están aburridos y entran en un video tuyo y te meten dislikes yo no soy de esas personas yo prefiero poner un comentario de autocrítica pero no meter dislikes ni para nada le doy un like y para que sigan adelante y que sigan mejorando eso sí y la verdad que yo no soy ese tipo de persona nunca he dado dislikes a nadie y bueno vamos por la última pregunta ¿Cuándo empezaste a grabar video a YouTube y por qué? bueno empecé a grabar hace dos años no en este canal supuestamente fue cuando tenía mi otro canal que era Matthew Gamer que algunos ya me lo habrán conocido que subía bastante video y bastante buen contenido es lástima que me unieron a una partner de Machinima que era Truche que es Truche y bueno me cagó el canal y esas cosas y bueno yo realmente empecé a subir videos cuando empecé a ver a los videos de Twitch a Beta Kodi y también cuando encontré a mi amigo el Dio en HD30 también me inspiraba por sus videos que comentaba muy bien la verdad y la verdad que me alegra haberlo conocido por día gracias a Maxi que lo conocí la verdad que es un gran es un gran chaval con muchas personas que yo amigo como youtuber que además de ser Richard Beta Kodi del 1971 ser mi favorito también mi favorito es Leon HD Retus el Lomar el Hano el Elmo yo sé que con Elmo no hemos peleado y esas cosas pero la verdad que me encantaría porque al ser amigo de él y esas cosas pero bueno son cosas que pasan y bueno el tiempo lo dirá y la verdad que es un yo lo consigo un gran amigo y me está encantando las series que está subiendo ahora en su canal los análisis que hace me está encantando y la verdad que yo porque me decidí hacer un canal en youtube y esas cosas como le acabo de decir me base mucho en lo que subía Richard Beta Kodi y Leon HD30 me gustó la manera que comentaba y además me gusta a mi también hacer los let's play que son como guías más que nada las mías las que yo subo y nada gente espero que les haya encantado este tag del youtuber y bueno ahora me toca nominar a 5 personas que ya sé a quien voy a nominar el primero va a ser Leon HDD Retro el segundo Maximal 3D si sube eh Foretti Foretti y y a ver a quien más puedo nominar eh a a Manferi también o a Manferi o podría agregar a uno alguien más a Rocío mejor voy a elegir a Rocío jugando con Rocío así que nada gente espero que lo hagan al tag del youtuber la verdad que hoy me ha encantado hacerlo y la verdad que me ha encantado ay también me olvidaba de la pregunta que me decía con que grabo yo también los videos eh yo antes grababa con Frank pero como me ralentizaba la imagen y todo eso la verdad que estaba era muy lento y esas cosas y luego me pasé al Mirili Action luego al Story y y al Bandicam la verdad que yo uso tres programas distintos que pueden ser el Bandicam y el Mirili Action son los demás estoy usando y bueno gente ahora si he terminado el tag del game me había olvidado decir esas cosas y nada gente espero que les haya gustado denle un like compartan el video y comenten que es lo más importante y nada gente nos vemos y hasta la próxima adiós